Bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo vamos a ver el recuento de las quemas que se han producido en los últimos 7 días y también vamos a mirar las novedades acerca del juego de Shiba, Shiba Eternity pero antes vamos con el precio, ya que el precio del token ha caído bastante durante la noche de ayer y fijaros que el precio llegó a estar en los 1000, después hemos rebotado y actualmente nos encontramos en los 1094, casi 1100 y cabe destacar que el resto del mercado, excepto muy pocas criptos, muy pocos toques entre ellos Luna Classic por ejemplo, tenemos todo el mercado de color rojo aunque parece ser que en las últimas horas el mercado pues ha mejorado un poco y actualmente estamos no cayendo tanto, o sea, esta mañana estaba cayendo el mercado Shiba, siendo más recuerdo, en menos 11 y actualmente está en menos 4 Ethereum ahora mismo está cayendo un 3, por lo menos estaba cayendo más del 8% por lo tanto parece ser que ahora mismo está habiendo un efecto rebote en el mercado y bueno, pues también cabe destacar que algunos analistas predicen que esta caída ha sido gracias a la Fed, ¿vale? a la reserva federal estadounidense ya que se espera que las tasas suban otros 75 puntos o sea, quiere decir que van a aumentar esas medidas restrictivas y con ello pues también ante esas medidas que se prevén que se van a poder aprobar pues la gente decide liquidar el mercado y por eso hemos visto que ha habido caídas catastróficas como decíamos en el mercado y actualmente pues parece ser que nos estamos manteniendo por encima de este nuevo soporte que estaría en torno a los 1.000, ¿vale? fijaros que ha bajado tanto el token Shiba, fijaros, de los 1.188, casi 1.189 fijaros que ha caído, perdón, 1.190, perdona que ha caído desde ese punto hasta los 1.000 en cuestión de horas fijaros que en este punto estaba por la mañana del día domingo, del día de ayer, día 18 y fijaros que a las 10 de la noche el precio cayó hasta los 1.000 aunque sí que es verdad que los 1.000 ha durado muy poco porque ha vuelto a rebotar hacia arriba se espera que el token de Shiba, poco a poco, esperemos que vaya recuperando que como ya comentamos anteriormente se vienen anuncios acerca de proyectos que esperemos que esos proyectos no demoren mucho porque necesitamos esos lanzamientos para poder ayudar al token de Shiba, ¿no? a que pueda pues en este caso aumentar su valor también recuerdo que tenemos aquí una resistencia que estaría en torno a los 1.800 pero antes de llegar a esa resistencia recuerdo que en torno a los 1.700 habría otra resistencia fuerte así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias sobre el token de Shiba ser el nuevo en el canal, tenemos que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad, deja tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag Shiba vamos a arrancar con las noticias, fijaros que se han quemado 481 millones de tokens de Shiba en los últimos 7 días y dice que mientras están surgiendo nuevas formas de quemar el suministro de Shiba recuerdo que Shiba, Shibburn mejor dicho, la portal que recopila las quemas que se va realizando a tiempo real también va a lanzar una aplicación radio, para que podamos usar esa radio y con esa radio vamos a poder también quemar muchos más tokens también recuerdo que el juego de Shiba, Shiba Eternity va a quemar los tokens o sea va a estar contribuyendo a esas quemas aparte del juego también el proyecto de Shibarium se prevé que va a llevar ese mecanismo de quema automatizado y ShibaSwap 2.0 también va a llevar ese mecanismo así que bueno pues por eso decíamos aquí que están surgiendo nuevos métodos o nuevas formas de quemar pero aquí lo que más se refiere es aparte del juego como decíamos anteriormente a la aplicación de Shibburn ¿vale? que va a ser la aplicación que nos va a ayudar con esa radio para quemar los tokens aparte su página web, hay una página web en la cual podemos entrar y con ella pues ellos consiguen una cierta cantidad de dinero por publicidad y destinan X cantidad para las quemas aparte de eso pues también tenemos otras plataformas como programas de filiados de Amazon que nos están contribuyendo con esas quemas sí que es verdad que tenemos un desafío bastante complicado y es el de quemar los tokens que tenemos actualmente en circulación ya que hay bastantes tokens en circulación si quieres mirar cuántos tokens hay actualmente en circulación para Shiba es muy fácil entramos en la página de Shibburn ¿vale? a ver si lo he puesto bien o lo he puesto mal aquí vamos a ver Shibburn ¿vale? vamos a poner aquí Shibburn que es el portal que decíamos anteriormente y aquí vamos a ver los tokens que hay actualmente en circulación ¿vale? fijaros que aquí conmigo que tenemos el ratio de quemas que ha aumentado un 102% ¿vale? y aquí tenemos pues todas las cantidades que tenemos actualmente en suministro ¿vale? suministro total, suministro circulante tenemos toda esta cantidad de tokens que están actualmente en circulación ¿vale? o sea que haceros la idea de que es muy complicado quitar pues toda esta cantidad o aunque sea pues un 15% de esta cantidad es muy complicado ya que con estas quemas no son, vamos a decir, no son no son, vamos a decir vamos a ver, no es que sean insuficientes son insuficientes lógicamente pero me refiero que es mejor quemar algo de tokens que no quemar nada lógicamente es mejor algo que nada así que esperemos que poco a poco pues vayamos aumentando este ratio de quemas en vez de un 102% que multiplique esto por 1000% y que podamos quemar muchos más tokens diariamente para poder en ese caso pues quitar la máxima cantidad posible de los tokens en circulación ¿vale? no es imposible porque ya os digo que estamos trabajando en diferentes mecanismos se está trabajando en diferentes mecanismos para poder reducirlo pero es complicado y lógicamente esto no es a corto plazo sino que es a largo plazo para poder alcanzar aunque sea una pequeña mejoría en el precio a base de quemas también tenemos otra noticia importante ¿vale? esta noticia importante llega por parte del equipo oficial de Shiba en el cual pues nos están diciendo de que el juego de Shiba dentro de Australia ya está disponible lo habían lanzado para los usuarios de iPhone, de iOS y actualmente pues parece ser que también lo han actualizado para Google Play ¿vale? muy importante esto porque lógicamente no todo el mundo utiliza iPhone no utiliza Apple sino que hay bastante gente que utiliza también Android y esperemos que con esas descargas pues lo pueda descargar mucha gente porque ya sabéis que el juego de Shiba, Shiba Eternity también va a contribuir a esas quemas así que cuanta más gente use este juego más vamos a poder quemar y esa quema en principio se va a empezar a desarrollarse cuando esté ya globalmente instalado o sea que decir cuando ya esté lanzado en todo el mundo es cuando ellos supuestamente ya van a empezar con esa fase de quemas así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo